...información, porque acuérdate que ya también hay un personaje que viene directamente nombrado por Andrés Manuel Sobrador para Moreno en Durango, y que además es un personaje que, tú lo conoces muy bien, fue periodista Yermo Favela, Yermo Favela, que de alguna forma, pues puede también, yo creo que su función no va a ser aglutinar a las fuerzas ni juntar a Carlos con Gonzalo, porque no va a poder... Pero además no hay por qué, porque Gonzalo es tigente del Partido del Trabajo, y es miembro de la Comisión Nacional del Partido del Trabajo Yo tuve la oportunidad de platicar con Guillermo Favela Quiñones, en ese sentido, ¿eh? ¿Qué iba a pasar con Gonzalo? Y dice que no, que Gonzalo es harina de otro costar, pero en la práctica no está siendo así Pero Gonzalo es amigo de Andrés Manuel Pero también lo dice mismo Carlos Medina, alemán, lo dice Guillermo Favela Quiñones No, y lo dice también José Ramón Enrique Pero al rato lo voy a decir yo Interesante, fíjate, un debate que se da por medio de columnas en un periódico muy pequeñito Entre Miguel Ángel Lucero Dile que lo diga, a ver, ¿quieres que lo diga? ¿Qué chiquito? La semana pasada, a quien le mandamos un saludo desde luego Un debate en columnas que se da entre Miguel Ángel Lucero, secretario general de Morena en Durango Y quien es director de una de las escuelas del Cade Diciendo que el señor Favela Quiñones no tiene nada que hacer aquí Que no tiene responsabilidades Que él está tratando de imponerse en Morena en Durango Y luego le responde precisamente Favela Quiñones También en su columna del periódico Órale, qué chiquito Ahí, en las editoriales, se han estado dando, se han estado pegando Luego viene el desplegado de Carlos Medina Donde le tunde con todo a Gonzalo Yañez Una semana difícil para Gonzalo La deuda que tenía con un periódico Que ya la pagó, dice Ya la pagó Y ese es otro tema, ¿eh? ¿Cuántos proveedores tienen cuentas que no ha pagado Gonzalo en Durango? Oye, pero el tema ese era una cantidad de exceso ¿Qué no? Pues ya lo andaba llegando al millón de pesos En el periódico Sí, más de 600 mil pesos Y en el siglo Durango inició una campana contra Gonzalo Que le cobraba diario Ahora hay que ver si Gonzalo realmente pagó de su bolsa O pidió prestado, o no sé, qué vendería de los cari Fue una gestión Sí, volvió a sus tiempos de gestor Fue una gestión que hizo con el mismo Partido del Trabajo Porque no era demandado solo Gonzalo Sino el Partido del Trabajo Y ese recurso llegó vía abogados del Partido del Trabajo Ahí al periódico Lo que yo sí lo voy a pedir a Carlos Medina Es que yo creo que tiene que ampliar la biografía no autorizada de Gonzalo Yo creo que es un acercamiento Ya para un libro puntual Sí, sobre una biografía La biografía no autorizada ¿Por qué? Porque él fue durante muchos años Fue su secretario particular, su chofer Y sabe a fondo quién es Gonzalo Yo creo que fue una carta Yo creo que es el 10% de lo que puede hablar Carlos Medina Y puede ser una biografía oportuna en vida de Gonzalo Llanes De Gonzalo Llanes, sí, sí, sí Aunque pues no creas tú que va a estar autorizada por el personaje Pero de alguna cosa O se la encargamos O se la encargamos El verde, dice el rango real ¿Cómo vemos el verde? Al Partido Verde Se la encargamos Él le hace todo Hace toda la energía Pero ¿sabes quién podría ser una? Alguien que fue su secretario que lo puso de regidor y lo quitó Valentino Viña Sí, Valentino Viña Y vaya que también le conoce porque también le manejaba las camionetas Le cargaba el maletín Valentino Viña, además Valentino Viña Yo creo que es un hombre muy buena persona y muy leal Noble Noble, una característica que tiene Valentino Viña Donde me parece que... Es tan noble Valentino Viña que yo creo que en 10 años va a saber que fue el regidor alguna vez Sí Va a saber En tres secciones más Que pasó por la regiduría Que el verde, ¿cómo ven al verde? No, pues el verde... No, pues el verde... El verde... Bueno, primero tienen que expulsar de sus filas a Héctor Vila Porque si no, no va a caminar el verde ¿Héctor Vila? Pues es diputado... Es diputado... Con el diputado del verde, ¿no? Bueno, pero... Sí, sí del verde... Igual que Alfredo Martínez Primero el verde tiene que expulsar a todos los turistas infiltrados en el partido Hay que hacer una comisión No, no, no va a resultar No, 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 no El verde es el verde Que Alfredo Martínez haga una comisión para ver cómo va a... Pero es que lo mismo... Tiene que expulsarlos a todos Lo mismo que sucede con el verde ¿Pasa en el partido de una valianza? Con periodistas prestados Sí Que son los que están en el Congreso y que no operan Todos los partidos tienen problemas de identidad Pero son los partidos satélites del PRI, ¿no? Con los que le ha hecho el PRI Bueno, yo creo que tienen un serio problema porque el próximo... El próximo elección del 15 de... de 2015 La ley ya no les va a permitir las alianzas Ya no Ya no, van a ir solitos, ¿eh? ¿Y sobre el mínimo porcentual? Sí Para permanecer con registro Sí, yo creo que ahí es donde vamos a ver de qué está hecho el verde El panal Bueno, el panal yo creo que sí alcanza el panal Porque son maestros, saben, tienen contacto con la comunidad Saben moverse Yo veo, a ver, cómo le... Cómo le... No, 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 no... Porque una cosa era la operación electoral abrí el cuadro y si lo que lo conserva si pero se lo pasamos al estado y liderazgo hay del canal alguien que identifiquemos la que está en ese que ese mar nato que es no 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 es del verde el que fue dirigente también de la sección 2 el profesor josé nabezcaro bueno es parte de una burocracia pesada porque el partido como tan difícil se desvanece oye lo que me preocupa es esa calificación contra el presidente no el presidente que todavía está peor es que si tenemos calificado en forma negativa urge urge yo creo que urge el tema económico al país vienen mundial ahí van a arreglar todo en la cámara realmente es algo perverso es algo perverso no puedes jugar tú con el pueblo debes dar el espacio del pueblo para que reflexione sobre los debates que están en la mesa apruebas todo mientras la gente está cuando se le debe respetar a la sociedad deje lo que les hace de cuenta de lo que está sucediendo en los congresos es grave porque ese distractor va a ser un distractor además la gente quiere olvidarse de que no trae dinero méxico se detiene por dos horas cuando juega a la selección mundial y es cuando van a ni siquiera tienen ese horario de trabajo nuestros diputados la estrategia esto se consume en los periodos extraordinarios sí en periodos extraordinarios en donde vengo nada más a discutir el tema de la reforma no hay otro tema la segunda la habla y vámonos y la que sigue y la que sí y la que sí Peña subió cuatro décimas de punto porcentual y hay quienes están aplaudiendo la situación del presidente es seria sigue quedando a deber en los dos puntos prioritarios para el mexicano economía y seguridad y vamos sobre dos años con un raquitico 2% 2.7% de crecimiento cuando mucho el año pasado el crecimiento del año fue de 1.2% este mes lo bajaron también del 3.9% al 2.7% la expectativa menos lo que se acumule hasta diciembre de este año una solución es que méxico gane el mundial que seamos campeones dijo el piojo para por dios no se le dijo eso le dijo el piojo ayer no se le dijo que el presidente al piojo gane traigan la copa imagínate ay don Ebe por favor perfecto muchas gracias don Víctor muchas gracias que no ande metiendo la mano donde no debe saluda don Ramón saluda bueno don Ramón señorón el señorón don Ramón espero verlo que siga regando bien sus jardines temprana ahora sin obstaculizar el tráfico que no se mueran los patos que no se mueran los patos ni el parque Zahuató les gusta les gusta no fue lo más